Universidad Galileo, te trae el mejor tenis juvenil mundial y TF, la Copa Mundo Maya. Ven y apoya a los tenistas chapines que se enfrentan a jugadores de todos los continentes. Del 8 al 15 de junio en Club Alemán, Zona 15. Mayor información en rygmedia.com Gracias al patrocinio de Ficosa, Powerade, Tigo Sports, 949 Radio, Ongoing y Soy 502. Un evento, Rackets and Golf. ¡Gracias!